Noticia de última hora para usted que está en esta comunidad y estoy emocionado en compartirles esta increíble noticia. Hemos decidido que los que ya han comprado su evaluación express hasta este momento y los próximos cinco compradores, escuche bien, solo los próximos cinco, van a tener un bonus adicional, un especial de 30 minutos. Yo les dije, no hay problema, arréglenme la agenda y podemos tener ese tiempo privilegiado con usted. ¿Por qué? Hemos visto un gran interés, la necesidad que usted tiene de hablar conmigo. Imagínese lo que podemos hacer en esos 30 minutos. Hágame su pregunta exacta y va a ser 30 minutos para que usted le explique y le diga y sobre todo le dé ese consejo que necesita usted para poder tomar la mejor decisión. Bueno, pues recuerde que esta oferta va a terminar muy pronto. Esto termina mañana, pero los primeros, los cinco que ya lo tomen y los que ya han hecho su evaluación express, pues tendrán esta oportunidad de vernos en esta entrevista puntual, exacta, para que usted pueda tener esta información precisa. Y bien, pues no pierda más tiempo. Recuerde que es un precio especial del 60% de descuento y que va a terminar mañana. Así es que actúe hoy, ya que muy pronto, si usted decide, nos podemos estar viendo aquí en Canadá. Cuídese. Hasta luego.